Mezclando para ustedes... Forastero DJ Simplemente, lo mejor en música. Puro Tejano Forastero DJ Oye, ve, no me digas que no quieres venir conmigo A bailar esta luz ¿Quién eres tú? Me enloquece sin parar Tú eres Marta, mi Raquel Serás Lucía o Isabel ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué lindas piernas tienes tú? Oye, nena, ve, que está con mi amor Contento a ti, yo quiero bailar Quiero bailar Oye, nena, ve, que está con mi amor Contento a ti, yo quiero bailar Quiero bailar Ah, 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 ah Quiero bailar Quiero bailar Ah, 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 ah Quiero bailar Si quieres tú Forastero DJ Oye, ve, no me digas que no quieres venir conmigo a bailar Esta luz Esta luz que tienes tú Que me enloquece sin parar Tú eres Marta, mi Raquel Serás Lucía o Isabel ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué lindas piernas tienes tú? Oye, nena, ve, que está con mi amor Contento a ti, yo quiero bailar Quiero bailar Oye, nena, ve, que está con mi amor Contento a ti, yo quiero bailar Quiero bailar Ah, 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 ah Quiero bailar Quiero bailar Ah, 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 ah Quiero bailar Ah, 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 ah Un paso adelante, otro al lado, no te quedes sin bailar Un paso adelante, otro al lado, no te quedes sin bailar un paso adelante 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 Forastero DJ I'm the best Un paso adelante